Y escuche bien el corrido, en donde quiera que sea Los agentes federales del comandante Licea Si andan ripando el pellejo, vale más que me lo crea En la brecha de las palmas, quebran Cheliata, Maulipas Bandidos y federales, sacaron su artillería Cumpliendo con su deber, Sarmiento murió ese día El eco de cien disparos, viene y se va por el viento Ha caído un federal, en un cruel enfrentamiento Licea llegó volando, en el preciso momento Le dijo Ignacio Licea, jefe de la federal Donde aprieta no chorrea, se los voy a demostrar Al que ande contra las leyes, aquí lo voy a esperar Los traficantes viajaban, vestidos de militares Cayo Andrés muy mal herido, también Juanito Rosales Pero del suelo disparan, matando a los criminales Los cantares de las aves, ya no se escuchan igual Pero sigue en la lucha, la judicial federal El comandante y su gente, son hombres al natural El comandante Licea, yo se los quiero decir La gente que lo rodea, es un ejemplo a seguir En donde quiera que sea, también se saben morir La gente que lo rodea, es un ejemplo a seguir Gracias.